Acompáñenme a conocer una escultura de Jesús Nazareno hecha con globos en el municipio de Campoelías del Estado de Mérida. Tenemos esta hermosa obra de El Nazareno, donde es esta primera obra como dedicada a él en globos, en donde una familia generosamente colabora, pues dan a nosotros esta ofrenda para ser llevada el Día del Nazareno por las calles de Gido y así llorando por nuestra patria de Venezuela y llorando también por toda nuestra arquidiócesis de Mérida. Por eso es única en medio de las investigaciones que se han realizado de imágenes en globos alusivas a la vida religiosa, esta imagen pues del Nazareno. Este Nazareno bendito nos bendiga y nos acompaña a todos. Estamos pues muy contentos de bendecir esta imagen, que ha sido una creación de Jesús Nazareno con globo, que sirve para la pastoral con los niños. Es pues una obra monumental, más de cinco metros, y agradezco pues esta iniciativa de la pastoral infantil para que el Evangelio también cale en el corazón de nuestro futuro, que son los niños. Dios les guarde. Esta es una obra que nos reunimos como familia y el Espíritu Santo nos iluminó para ser este Nazareno en globos. Nosotros somos una familia de religión, desde que conocimos al movimiento de cursillo cristiandad, somos cursillistas, y bueno, desde ese momento hemos servido a la iglesia. Y el Señor nos ha regalado ese don de trabajar con los globos, y bueno, aquí estamos en presencia de ellos y utilizamos más de 1.700 globos. Nos sentimos bendecidos por Papito Dios porque es Él, la obra es de Él. Nos permitió venir a nuestra casa, Santuario San Buenaventura, estar acompañado de todo el clero merideño, estar acompañado de nuestro pastor, Monseñor Elizandro. Ha sido un regalo de Él para cada uno de nosotros como familia. Bueno, estamos muy agradecidos, sobre todo con nuestro amado pueblo ejidense, ya que nos recibieron con mucha emoción, mucho halago, mucho amor, sobre todo porque somos gente de acá, de Gido, y realmente conocen nuestras cosas que hacemos, lo que nos destacamos, y pues nada más que servirle a Diosito, que es lo más importante para nosotros como familia, y eso es lo que nos mantiene unidos acá, siempre. Es un reto, primera vez que pinto globos, y les digo, esto es hermoso, es bello, yo estaba emocionado, yo soy muy religioso también, y de verdad invito al pueblo elegido que venga a verlos, que por favor no toquen los globos porque se dañan, eso no está santificado, de verdad, gracias, gracias. En esta escultura, el personal de papelería y variedades Cati, de Inversiones Safari Kids, y el artista plástico Luis Varela, utilizaron más de 1.700 globos, con el reporte, Jordi Morales. Gracias. Gracias.